Ya Dios me acorte los pasos, y como yo estoy muy agradecido con ustedes dos, quiero, hija, el día que ya me acorte Dios los pasos, quiero estar contigo y con la magia. Pero, pero en otro lado, jamás permitas que me tengan a mí así, aquí me voy a morir como, como Luis el cuate, aquí al lado de ustedes dos, Luis yo no la cuento, pero así como anda ya, hija, pero ustedes son los dos, dos más importantísimas, que siempre han visto por mí. Entonces, quiero que el día que, como te lo vuelvo a repetir, quiero que el día, no permitas nada, quiero, quiero morir junto a ustedes dos, y de aquí me sacan, ya sabes dónde, a la lumbre, pero no, no quiero, no quiero, no quiero así nada de, yo quiero estar con ustedes, hasta la muerte, pero en otro lado, no, ni, 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 ni te lo, te lo explico bien, ni quiero que cualquier día me les he pensado, me, me traten de ustedes de encamar, jamás. No, papá, no, jamás, 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 por favor, eso sí te lo pido yo, de favor, a ti, más a ti, que por tu mamá, sí, pero más a ti, porque no quiero, no quiero, no quiero, no quiero estar sufriendo, quiero que me vean sufrida aquí en la casa, si es que, que estoy regular, como lo hizo el cuate, ahí murió en su cama, junto a su familia, y así, así quiero, esa es una cosa que quiero que la sostengas, quiero que tú la sostengas, y quiero que, 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 que lo tomes, en cuenta, todo eso, y, ¿qué te podría decir? pero jamás, jamás, jamás mataran a mí, ustedes así, en otro lado, si fíjate, el bivanco, fue su familia y lo dejó allá, lo encamaron, que bueno que él siquiera podía caminar, se salió, se salió, se salió, ¿por qué? porque, porque él estaba viendo las injusticias que hacen, en el hospital, o en el seguro, donde sea, y como te lo digo yo, a nosotros, como de, de una edad, sí, ya, ya, ya los doctores, ya, ya, ya saben, ya, poco tiempo, ellos lo dicen así, solamente, la ley de Dios, que es otra cosa, que no me quiera dejar, pero te lo vuelvo a repetir, quiero estar con ustedes, y aquí, aquí, con ustedes, aquí me muero, y no quiero que, no, y te lo pido yo, de mucho, de mucho favor, que sostengas eso que yo te digo, sí, papi, no te preocupes, que, que, estar con ustedes, así como el cuate, allí murió en su cama, con su familia, es el único que yo te recomiendo, si debes, sientes, sientes quererme, ay, claro que sí, papi, yo también te lo digo, que, no jamás permitan que, que porque yo me vea mal, y la chingada, me lleven por allá, no, 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 aquí, déjenme con ustedes, porque quiero estar con ustedes, hasta la muerte, de acuerdo, sí, papi, sí, ya, hay otra, hay otra, quiero, que entre tú, y la Magui, quiero que, quiero que, quiero su perdón de ustedes dos, que alguna vez yo me porté, bueno, por decir así, y me porté un poco mal, quiero que me perdones, quiero que me perdones, vieja, porque tengo la dicha, tengo la dicha, de que Vigue, ya me perdonó, todo lo que yo le dije, ya me perdonó, no, papá, yo te perdono, todo lo que sea, me da gusto, porque yo le pido perdón a mi hijo, por algunas faltas que yo tuve con ellos, ¿sí? 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 Pero, ¿cómo te quise así? Ahorita ya no me faltan luces, y, y yo quiero ver, oír, oír a ustedes dos, si me perdonan, no, no. Claro que sí, papi, claro que sí, y de corazón, y de corazón, apá, ya sabes, ya sabe, ya sabe, mi viejo, ya, ya, eso es todo. Sí, papi, no te preocupes. Sí, pero lo que les recomiendo es eso, aquí quiero estar con ustedes, hasta la muerte. Bueno, está bien, ya.